Memorias de un gran amor que alguna vez yo escribí y aquel viejo café que nos vio prometer un amor que no fue tu mirada, tu piel, los amigos de ayer y un adiós sin por qué Memorias de un gran amor Fotografiados los dos Mi muchacha, mi piel, mi barco de papel que el tiempo me robó Colegiala de ayer, cigarrillo café y el eco de tu voz Memorias de un gran amor que guardo en mi corazón y aquel anillo que un día de llorar de alegría nos hizo a los dos Memorias de un gran amor Cine de barrio y el beso en un rincón en que quedó la promesa y el hijo soñado que nunca llegó Memorias de un gran amor Memorias de un gran amor Que guardo en mi corazón Que guardo en mi corazón Y aquel anillo que un día Llorias de un gran amor Llorias de alegría Llorias de alegría Nos hizo a los dos Memorias de un gran amor Cine de barrio y el beso en un rincón en que quedó la promesa Y el hijo soñado que nunca llegó